Ya igual, yo con mi Tetherrath 2, 1 Coño tío, se me ha quedado clavado aquí un... No jodas Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta tío Se ha quedado clavado uno delante mía y nos hemos chocado ahí 20 Sí tío, qué cabrón, el típico que se mete navaje para que vaya haciendo dinero solo con... Quita el medio, coño Venga, Blue no sé cuántos, hasta luego Coño tío, está aquí peligroso Mierda, te acabo de empotrar yo Venga que te coloco Rafa Te pongo la carrera Mierda Adiós Venga, toma Wallride Hasta luego chavales Me voy de la vida Tío, no Menos mal que esto acelera rápido 11 Me han sacado, tío, de la pista Venga, venga, aquí ya pillamos Que tenemos a mucha... Vamos, vamos Vamos, pelotón No tío, nada rebufo Iros a tomar por culo Ya estoy pillando aquí a pelotón No, no patines, cabrón La Blazer, sí Vale, acabo de pillar el remolcador Ahora vamos a por la Blazer Pegamos para adelante 9 Yo la aprieto adelante, tío Yo creo que aquí todo el mundo está haciendo lo mismo Venga, podemos quedar Octavos ahora mismo Con la Blazer mismo No, con la Blazer ni de coña Mierda, tío El puto remolcador de los cojones Ahora es cuando empezamos aquí a buguearnos todos Toma, vaya atajo hay aquí Sí, sí, eh Me está costando controlarlo, eh Esto... Madre Madre, madre Y estamos aquí Tres avionetas pegados Venga, cabrones Con avioneta Aquí sí que remoto Con av... Yo con avioneta se me da bastante bien, la verdad Venga Quita de en medio, cabrón Quita de en medio, hijoputa Acaba de estallar uno aquí Sexto, he remontado dos en avioneta Quinto Cuarto Venga, la avioneta es lo mío Lo mío es volar, tío Indudablemente O sea, cuando todos esta vez jugando al Doom Yo estaba viciando al Flag Simulator 98 como un hijoputa Vamos Vamos Vamos, estamos aquí los cuatro pegados No sé, yo voy cuarto y tengo tres aquí conmigo Y voy primero ahora Y no sé Y he tocado un poquito a uno en lo que estaba frenando Coño, aquí un coche rosa Que me está pillando el rebufo Sí, sí, eh Me ha intentado sacar Joder, cabrón Toma, a mí me ha chocado Pero por hijoputa se ha comido el quitamiedos Hostia, eh Cómo le hemos dado la vuelta a esto en un momento Madre, el rosa, eh Coño, tío Aquí en la primera posición Nos estamos yendo a muerte Sí, sí A hostias estamos Eso no lo dudes ¿Quién está el primero? Proton Saiyan No sé, o sea Madre, o sea Yo todavía estaba volando Y estos están ya en el suelo No me jodas Coño, tío Yo, mira Voy a dejar que se peguen aquí El rosa, tío Es un puto cerdo Eso, eso Pega al negro Y a mí dejarme en paz Eso, eso Empújame Que a mí me viene de puta madre No te preocupes que no me dejo en trolo Porque me empujes Yo voy el primero Ahora mismo Con el rosa Este aquí pegado Tío, porque corre más el rosa El puto blase rosa Que yo Proton Saiyan De repente Nos ha pegado una lija A los dos Yo flipo Será que lo tendrán personalizado Y... Venga, remolcadores Aquí empieza la fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, toma Voy en cabeza Por dos putos milímetros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Levanta, levanta, levanta Levanta el culo En cuanto coja el aire Ya pierdo Toma por culo Sí, pues si antes se... Sí, verdad Se monta una... Mira, el rosa Subnormal Jódete, gilipollas Y te voy a coger el turbo Igualmente El rosa, ¿eh? Más sucio, cabrón Te vas a cagar Te voy a tizar en la cola Y te vas a ir a pique Como un subnormal Joder, el rosa Ha ido toda la carrera, tío A muerte A cerdear Pues mira Como buena persona que es Mira Se acaba de ir a pique Por intentar joder a otro Si no... Si no se hubiera ido él Ya lo hubiera echado yo Proto-Sayan Qué cabrón El que iba aquí luchando Con la poli Con el rosa y conmigo Ha tirado el cable Para que no le cuente la derrota La gente, tío Si es que es más cerdo Venga, 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 venga Que tengo meta ¡Mierda, hijo de la grandísima! Segundo, tío He acabado segundo Me ha pillado justo Al convertirnos en coche Que cabrón Coño, tío ¿Vais con listas? Sí, eh Es que iba a saco El cabrón Doce Cuarenta y nueve mil ciento sesenta Me han mandado El segundo, tío Me lo han quitado de las manos En el último momento, tío No, tío Venga, vamos a los minis ¿Vale? 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 Ya ves